Sabes que no puedo estar sin ti No soy tu rey, no eres mi luna mami Porque te quiero, te amo, no puedo estar sin ti Te quiero, te amo, no puedo estar sin ti mujer Oh, 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 oi Por un rey ¡Princesita! ¡Princesita! Sabes que no puedo estar sin ti Y es que me tienes loco amor, tú tienes mi corazón baby Sabes que no puedo estar así Tú lo aceleras y lo pones fuera de control, ya tú sabes Sabes que no puedo estar sin ti Quiero sentir tu piel hasta el amanecer, yo te voy enloquecer Sabes que no puedo estar así Yo solo soy tu rey, tú eres mi luna mami Porque te quiero, te amo, no puedo estar sin ti Te quiero, te amo, no puedo estar sin ti mujer Te quiero, te amo, no puedo estar sin ti mujer Te quiero, te amo, no puedo estar sin ti mujer ¡Princesita! Recuerda que yo te amo mi amor Tu luna de reyes No dudes de mi mi amor Otero Music Ya tu sabes Porque te quiero, te amo No puedo estar sin ti Te quiero, te amo No puedo estar sin ti mujer Te quiero, te amo No puedo estar sin ti Te quiero, te amo No puedo estar sin ti mujer Marcando la diferencia Ya tú sabes